Mentira Mentira Tu vida siempre fue una mentira Una piadosa Pero cruel mentira Esas palabras bellas Que se dicen Y nos dejan en el fondo Cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí Que el mundo era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar Y estúpida Mentira Y yo Que me creí En tu destino No fui No fui sin Uno más En tu camino Me marcho Me marcho Unidad Puesto en el reparto De la mentira Y fui creyendo en ti Sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Mentira Un juguete más de tus mentiras